La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, el tiempo va avanzando y ya hemos llegado al décimo mes de este año. Solamente nos quedan tres meses para finalizar este año, que para muchos de nosotros puede ser que haya sido un año de dolor, de sufrimiento. Para otros quizás un año de realizaciones. De todas maneras estamos en las manos de Dios. Y como lo dice San Pablo, para los que aman a Dios todo se convierte en bien. Los invito para que escuchemos el Evangelio que nos trae la liturgia para este domingo. Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 5 al 10. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe, como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Mil queridos hermanos, en el comienzo del pasaje del Evangelio, hoy se nos presenta esa petición de los apóstoles a Jesús, aumentanos la fe. Y pienso que también es la súplica que nosotros, cada uno, desde donde estemos, también le estamos haciendo esa misma petición al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque evidentemente, si no hay fe en nosotros, la vida se nos vuelve muy difícil. Cuando hay fe en nuestra existencia, podemos superar con serenidad las dificultades. Cuando hay fe en nuestra vida, podemos centralizar realmente nuestra vida en la presencia de Dios, y no tanto en las cosas, en el dinero, en el poder. Cuando tenemos fe, tenemos la capacidad de ser fuertes ante las dificultades. Cuando hay fe, tenemos también la disponibilidad para poder desarrollar nuestra vida siempre en función de los demás. De tal manera que hoy también nosotros le decimos a Jesús, aumentanos la fe para poder tener en nuestra vida realmente la realización plena en la presencia de Jesús que nos fortalece. Queridos hermanos, los invito para que empecemos este mes con todo el entusiasmo, pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe para que así nuestra vida vaya transcurriendo en la serenidad y en la paz que nos da el Señor. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Domingo para todos! Amén.